Cuando un amigo se va Iba dejando una huella que no se puede borrar Iba dejando una huella que no se puede borrar No te vayas todavía, no te vayas por favor No te vayas todavía Que hasta la guitarra mía llora cuando dice Dios Un pañuelo de silencio a la hora de partir Porque hay palabras que hiere y no se deben decir Porque palabras que hiere y no se deben decir No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía Y hasta la guitarra mía llora cuando dice Dios Ese vacío que vea, el amigo que se va El amigo que se va, ese vacío que vea, el amigo que se va El amigo que se va, es como un pozo sin fondo que no se vuelve a llenar Es como un pozo sin fondo que no se vuelve a llenar No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía Y hasta la guitarra mía llora cuando dice Dios El barco se hace pequeño cuando se aleja en el mar Cuando se aleja en el mar El barco se hace pequeño cuando se aleja en el mar El barco se hace pequeño cuando se aleja en el mar Cuando se aleja en el mar Y cuando se va perdiendo, que grande la soledad No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía Que hasta la guitarra mía llora cuando dice Dios